y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que como sacar la nueva ruleta de la suerte que acaba de llegar por pocos diamantes así es gente ya les voy a estar enseñando cómo sacarse este evento por pocos diamantes a continuación pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir y activa la campanita para que youtube les avise cada que sube un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente si en efecto acaba de llegar lo que es una ruleta de la suerte y ya les voy a estar enseñando cómo se la pueden sacar todo por siete diamantes que la verdad pues tiene muy buena pinta la verdad sea bastante buena y todo esto a la gente pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a seguir mi gente con lo que andan haciendo pues básicamente este evento que de momento está en región sur pero ya seguramente cuando vean el vídeo ya estará en región norte y bueno mi gente entonces en la parte de por acá ya estamos entrando a región sur vamos a ver cómo está lo que está haciendo pues el evento y pues nada aquí podemos ver que ya estamos entrando vale a lo que está haciendo pues el evento en la parte de por acá y como pueden ver tenemos lo que está haciendo pues la funcionalidad siguiente vale es una ruleta de la suerte que está bastante fácil solamente a durar por hoy día domingo entonces como pueden darse cuenta tenemos lo que está haciendo pues esta siguiente por acá que se ven bastante buenas paquete pergamino de fuego ahí la pueden ver las esquinas que se ven bastante chidas y todo esto por la posibilidad de 77% de descuento lo que tendrá siendo pues siete diamantes gratis como sacar el descuento de todo por siete diamantes muy sencillo básicamente consiste en no recarga durante las últimas 24 horas y si no han recargado durante la última semana mucho mejor entre menos hayan recargado durante las últimas 24 horas o durante esta última semana pues va a ser mucho más probable de que les salgan lo que tendrá siendo pues éste estos premios de todo por siete diamantes vale gente y también la segunda recomendación sería que cuando vayan a dar este giro gratis de aquí procurar tener la menor cantidad de diamantes posibles así es mi gente entre menos diamantes tengan al momento de dar el giro gratis para el descuento pues van a tener muchas más posibilidades de que les salga un mejor descuento vale gente una vez dicho esto para que lo tengan en cuenta vamos a ver así con lo que tendrá siendo pues el giro de esta ruleta a ver cómo nos va y bueno gente vamos a ver lo que tendrá siendo pues estos giros se supone que entre menos diamantes tenga mucho 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 más descuento o nos va a salir vale gente entonces vamos a ver el primer giro gratis a ver cómo nos va tengo 31 diamantes al momento lo ideal es que tengan menos de 20 aproximadamente cuando vayan al giro nos ha salido 77% vamos a poner en otra cuenta a ver cómo nos va vale mi gente listo entonces ya estamos entrando acá en lo que tendrá siendo pues la cuestión vale de lo que sería pues la otra cuenta de región sur vamos a ver cómo nos va con lo que tendrá siendo pues esta ruleta tengo 58 diamantes entonces bueno nos debería ser un descuento de 37 a no ser de que tengamos suerte vale porque también la suerte es determinante obviamente en este evento no va a salir 77 obviamente lo ideal como les repito es tener menos de 20 diamantes al momento de dar lo que tendrá siendo pues este giro de última cuenta vamos a probar lo que tendrá siendo pues esta cuestión vale gente de lo que sería el si básicamente este 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 patrón vale tengo 44 diamantes entonces en teoría también deberían salir una de 37 con la suerte que la suerte sea de nuestro lado y si no ha salido básicamente el mismo descuento puede ser una ruleta trucada vale gente pero bueno si ustedes tienen o giran con menos de 20 o menos de 10 diamantes lo más probable es que les sirva lo que tendrá siendo pues estos trucos y les salga muy buen descuento vale si giran muy seguramente con menos de 20 o menos de 10 diamantes entonces lo más seguro es que si les vaya a salir lo que tendrá siendo pues básicamente este 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 premio de las skins por 7 diamantes vale gente buena esta vendría siendo las recomendaciones esta vendría siendo el vídeo digamos es que opinan y qué piensan al respecto de eso en los comentarios y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx ya ira alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao no 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 ¡Suscríbete al canal!